Bienvenidos, este es un nuevo Living in Pixels Bienvenidos, venimos llegando del cine y vimos Rogue One Y por ser temporada navideña, creo que a todos nos sienta bien un gorrito de estos En fin, hablemos de Rogue One Rogue One es la primera película de Star Wars Que es un spin-off de la misma historia La verdad es que está increíble, vayan a verla Puntos positivos, buenos personajes, buenos efectos Gran calidad cinematográfica definitivamente La música para mí dejó un poquito de desear Es como estás escuchando la música de la Guerra de las Galaxias Pero no es, la cambian en algunos puntos Quisieron darle algo de originalidad en eso En lo personal, a mí no me gustó cómo llevaron la música Que soy fan de Michael Giacchino, que es el compositor Pero esta vez sí no sentí esa fuerza de las películas de Star Wars Sí, la fuerza Tenemos un cameo, más que un cameo de Darth Vader Y es muy bueno, es muy bueno Aquí no me interesa hablar con spoilers, ya lo saben Trataré de decir los menos posibles Sin embargo, creo que es una película que apoya a la mujer Toda la verdad, está clarísimo que En la franquicia de Star Wars tenemos un women power O sea, increíble Tenemos a Ridley, protagonista de la saga original De la saga canon Y tenemos a esta chica Stardust, me parece Que se llama Jean El personaje principal Y muy padre La verdad, tenemos un cameo de Darth Vader Que es fabuloso El cambio de Darth Vader es fabuloso Es fabuloso, tienen que verlo Sobre todo el último Termina la película De la manera en la que comienza el episodio 4 Y eso a los fans nos dio un plus Por otro lado, tenemos la actuación de Diego Luna Como un capitán Se la rifa Algo curioso es que si la ven Ven, subtitulada Si la ven en su idioma original en inglés Lo increíble es que Diego Luna Su inglés tiene el acento De todos los mexicanos hablando inglés Y es que es una película Muy polirracial Aquí se tomaron totalmente A pecho Lo de igualdad de género Igualdad de razas De todo Parece una película como de la ONU Parece una película como de ¿Qué será? ¿De derechos humanos? ¿De derechos humanos? Me recordó mucho la parte de la película de Star Trek Sé que los Trekkies y los Star Wars me pueden decir un montón de cosas Pero en la última película de Star Trek Hubo una parte donde aparecían muchas razas En la estación de... Este... Ah, dice así que faltó un hut Un guapa de hut O un hut O un hut ¿Salió la rana? Las ranas Las ranas son la ley en esta película Todas las caracterizaciones Se ve clarísimo que en esta película Está hecha casi casi a la vieja escuela Los sets están increíbles Hay mucho CGI Hay mucho CGI Hubo dos personajes Que se vean lenguas que estaban hechas por CGI No me gustaron mucho También es algo importante decir Lo que no nos ha parecido Y otra de las cosas Hay una parte en la película que pierde el ritmo Y que si dices como que ya la sientes muy cansada Pero ese final Fabuloso ¿Ustedes creen que no iban a ver Jedi ahí? Sí, sí hay Jedi Y se la llevan la película Este... Pues... Creo que sería todo Es muy noche Acabamos de regresar Y estamos full Este... Vayan a ver Rogue One Se lo recomendamos en 4DX En 3D En el cine de su preferencia Nosotros tuvimos la oportunidad de verla En los lustrosos cines De... De cinepultis No por hacerles promoción Pero... Pero nos pasamos un buen rato ¿Vale? Muchísimas gracias Y... Ahora sí No se me está haciendo tarde para la otra película Se me está haciendo tarde para dormir Muchísimas gracias Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!